Voy a darles una pequeña ayuda, cómo se hace feliz a un hombre o a una mujer, comencemos con la mujer, muy sencillo, para ser feliz a una mujer se necesita solamente ser amigo, compañero, amante, hermano, padre, maestro, choper, educador, cocinero, mecánico, plomero, decorador de interiores, estilista, negocio, psicólogo, psiquiatra, terapéutica, simpático, atlético, cariñoso, atento, caballeroso, inteligente, imaginativo, creativo, dulce, fuerte y comprensivo, tolerante, potente, ambicioso, capaz, valiente, decidido, confiable, respetuoso, apasionado y ganado mucho dinero. A ser feliz a una mujer es la cosa más sencilla. ¿Cómo se hace feliz a un hombre? Es muy sencillo. Para ser feliz a un hombre solo se necesita intimidad y comida. Señoras, los hombres son una ganga barata permanente.